Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y nosotros de manera propositiva les vamos a traer algo interesante, una ley que para algunos es beneficiosa y para otros al contrario, perjudica a los jóvenes de nuestro país. Por eso, aquí en Agenda Semanal les traeremos las dos partes para que ustedes escuchen y saquen sus propias conclusiones y sepan efectivamente si apoyar o no esta propuesta que ha nacido del gobierno. Se trata de la Ley Laboral Juvenil. En primera instancia vamos a conversar con Marco Chun y Daisy Luliquis, ellos son representantes del colectivo por los derechos de la juventud. Bienvenidos. Muchas gracias, ante todo buenas tardes. Agradezco la invitación al programa y el motivo de nuestra presencia en la conversación sobre esta polémica ley que se ha hecho el año pasado en el mes de diciembre y poder demostrar al público en general nuestro objetivo que tenemos como jóvenes lamballecanos. Yo, tú como estudiante de Derecho entiendes perfectamente que toda ley siempre es propositiva y lo que busca la ley es favorecer a las personas. ¿Por qué ustedes consideran que estas leyes no favorecerían a los jóvenes? Sí, bueno, uno de los requisitos justamente para la aplicación de una ley en una sociedad es que esta esté adecuada a la realidad social en la cual va a ser aplicada. También una ley según la constitución política de nuestro país que va a ser justamente, bueno, que va a aplicarse sobre los derechos laborales del trabajador, debe ser debatida por los representantes de los trabajadores, en este caso las mesas sindicales, sobre los representantes también de las empresas, en este caso los gremios empresariales y los representantes del gobierno. Es en conjunto también en donde se toman las decisiones que van a afectar a la mayoría de trabajadores sobre sus beneficios y que va a repercutir a nivel nacional. Hay que partir de un punto. Ustedes están pidiendo que esta ley sea derogada, pero ¿por qué la gente tendría que entender que esta ley no va para ustedes? Claro, es que dentro de este régimen en especial nos están acortando muchos derechos laborales que hemos logrado a pie de lucha, por ejemplo son lo que es las gratificaciones, las vacaciones, el bono de asignación familiar que es muy importante para los jóvenes que tienen a cargo una familia, que son derechos que nos están siendo recortados, lo cual solamente va a beneficiar a las grandes empresas porque bien cabe mencionar el 40% de las utilidades serían reducido a la contratación de una persona dentro de un régimen laboral general. Todos estos derechos que nos están siendo quitados creemos que es una discriminación y explotación del joven entre 18 y 24 años. Es por eso que pedimos la derogatoria inmediata de esta ley, que se viene manifestando no solamente a nivel regional, sino que se está manifestando a nivel nacional y que todos los jóvenes nos estamos uniendo y estamos pidiendo la unidad de todas aquellas personas que creen que esta ley debe ser derogada. Sí, Marco, si nosotros nos ponemos un plan más propositivo y si llegamos incluso a un diálogo con las autoridades, ¿cuáles sí serían los puntos que ustedes le dirían, oye, en vez de estar sesgando tal cosa, ¿por qué no reforzamos tales puntos que a los jóvenes sí nos interesan? Sí, bueno, ya hubiésemos querido que haya ese diálogo previamente, antes de la imposición que ha hecho el gobierno de esta ley. Y es más, un llamado a los congresistas de Lambayeque que no se han comunicado debidamente con los jóvenes antes de emitir su voto a favor o ya sea en neutro, en el pleno. Ahora, para la población, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar de positivo en esta ley? ¿De repente o qué punto se puede mejorar? Claro, creo que creemos que en el tema, por ejemplo, de las capacitaciones, es importante que el joven esté capacitado para poder mejorar el trabajo de la mano de obra y para poder en el tema de productividad acercarnos más a un mejor desarrollo dentro de la empresa. Pero, ¿cómo le pedimos a un joven que esté concentrado, por ejemplo, a la hora de capacitación, si tiene una familia detrás que va a depender de un sueldo mínimo y con más recortes de derechos laborales? ¿No? Sí, y justamente unas personas que nos comunicaban por el Facebook y nos preguntaba, y le traslado a usted la pregunta y si la tiene la respuesta muy bien, era si el gobierno por un lado promueve que el joven esté educándose, ¿cómo es que por el otro lado le está recortando algunos beneficios? Y la pregunta que hacía puntualmente nuestro televidente era, ¿para qué voy a estudiar si voy a ingresar a trabajar con menos beneficios que otros? ¿Qué opinan ustedes de eso? Uno de los motores del desarrollo de la economía es mejorar, digamos, los medios de producción y con ellos la calidad de la mano de obra. Pero así nos traen al mejor capacitador, digamos. Hay trabajos en los cuales tú no necesitas capacitarte mucho. Por ejemplo, una cosa es una empresa que trabaja con vendedores de celulares y otra cosa, otra empresa que trabaja con personas que manejan máquinas. O sea, son dos realidades diferentes a las cuales se le quiere aplicar una misma ley. Es decir... Por eso es que algunos proponían de que, si es que esta ley continúa, si el gobierno no da marcha atrás, pero si aceptaría algunas modificaciones, sería que se pueda segmentar esta ley y decir, oye, hay algunos que están estudiando, hay algunos que tienen unas carreras profesionales, hay otros que tienen una visión más de operarios, más de obreros, que de repente podría adecuarse ahí, ¿no? A eso un poco más. Lo que estamos pidiendo nosotros es que se abra un debate nacional y que se examine lo que es la Ley Nacional del Trabajo, que fue propuesta por Javier Descanseco, que es justamente lo que le está mencionando usted, ¿no? De que se segmente bien la clase de trabajadores. El presidente ha mencionado claramente de que esta ley es para los que nada tienen, pero habría que recomendarle al presidente de la República que lea bien la ley, porque esta ley no solamente es para quienes nunca de repente han trabajado en ese sentido, sino para jóvenes que han trabajado pero llevan tres meses despedidos, porque están bajo un régimen temporal. O también para jóvenes que están en las universidades, que han invertido dinero en universidades, que por cierto son muy caras, y la universidad no te perdona el tema de las pensiones, y jóvenes que están en institutos invirtiendo su plata, y que van a entrar a trabajar bajo un régimen que les recorta derechos. Entonces, seamos sinceros, el gobierno dice, ¿no? De una manera de que va a beneficiar esta ley a los jóvenes. Y justamente ayer hubo una movilización en la Plaza Bolívar, al frente del Congreso, donde, oh milagro, dejaron a los jóvenes que estaban a favor de la ley justamente, que entren a manifestarse, y les regalaron gaseosas, regalaron snacks, les pusieron banda de rock, y cuando los jóvenes que salen a marchar en contra de la ley, palos y gas, y no lo dejan entrar. Ahora quiere esperar, en tu caso, que ya está en manos del Congreso la revisión justamente de eso, ¿no? Claro, exactamente, esperar, pero a la vez hacer un llamado a toda la población juvenil, que tome conciencia y que no nos digan que no hemos leído la ley. Porque ante todo eso es un discurso que se está manejando a nivel de lo que es los congresistas, y el gobierno en decirnos que no hemos leído la ley. Que en todo caso, permíteme cortarte, y siendo un poco abogado del diablo, es deber de la autoridad informarte de justamente esa ley, ¿no? Porque yo puedo dictar una ley, mil leyes, pero si yo no te doy a conocer, también es un poco... Y además también lo que dijo el congresista Tubino de que eran muchas zapatillas Nike, que justamente eso, mira, como te digo, siendo un poco abogado del diablo, desmerece la propuesta, porque yo como gobierno puedo tener alguna propuesta errada o acertada, es una propuesta que yo tengo, pero si no la respaldo con una, digamos, con una catadura moral, quizá no la pueda ser de todo efectivo. Bueno, creo que sí, o sea, bien, viéndolo desde un punto de vista político, creemos nosotros también que en las declaraciones del congresista Tubino, pues, no esperamos una conjetura más inteligente, la verdad, en su Twitter, porque ya estamos acostumbrados a las declaraciones que da él, sin embargo, en temas de bancada, imaginémonos que el fujimorismo ha votado en contra, pero luego sale con una propuesta de suspensión de la ley. Entonces, por ahí yo creo que si lo vemos desde un punto de vista político, pues ya sabemos quiénes están aprovechándose oportunistamente para saltar hacia el barco y supuestamente enarbolar la propuesta de los jóvenes. Pero regresando al tema, por ejemplo, de cuál es el mensaje del gobierno, ¿no? El mensaje del gobierno que trata de dar acerca de esta ley es que esta ley beneficia a los jóvenes. Y los jóvenes mismos estamos saliendo a marchar. Y no solamente los que tienen zapatillas, ¡ay! Y como si nos tratamos de interpretar. Además, la ley es excluyente, ¿no? La ley es para todos. Ustedes tienen una actividad para el día de hoy, rápidamente. A las seis y media de la tarde, en el Colegio de Arquitectos, está realizando el foro, el foro acerca del nuevo régimen laboral juvenil, donde van a haber ponentes de Lima, ponentes de Chiclayo, para debatir y conversar acerca de ese régimen. Y que lo importante es que la gente sepa perfectamente de qué se está hablando. Lo interesante. Y para eso nosotros como medio estamos trabajando. Muchísimas gracias, muchachos, por estar acá a seguir con su propuesta, obviamente, alturada como siempre. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Esto es Agenda Semana. Agenda Semana.